Muy buenas noches, pero vamos a ver, Pablo Echenique, no te da vergüenza, repito, no te da vergüenza utilizar a una adolescente, a una cría de 16 años, bueno, que se dice que tiene 16 años, porque como en ningún momento le vemos el rostro, para atacar a la princesa Leonor. No te da vergüenza Echenique, además mintiendo, soldando bulos, además pobre princesa Leonor, ¿qué culpa tiene la princesa Leonor, Pablo Echenique, qué culpa tiene de lo que haga o haya dejado de hacer a su abuela? Bueno, ¿acaso es culpable ella del abuelo que tiene? A la familia aún no le viene sobrevenida, los abuelos, los tíos, ¿qué culpa tiene esa pobre Leonor? Y sobre todo, ¿qué culpa tiene esa niña o esa adolescente de 16 años a la que utilizáis, a la que manipuláis, a la que laváis el cerebro para que suelte todo ese tipo de barbaridades? Barbaridades que ni ella misma se puede creer, que sí, aquí o reina somos todos o ninguna. ¿Qué, qué paridas esas Echenique? ¿Qué pasa? ¿Como ya a ti te da vergüenza? Tienes que coger y emplear, escudarte en una adolescente. Aparte de siniestro, de vago, de retorcido, de mentiroso, Echenique, eres un cobarde, eres un auténtico cobarde. Dilo tú. Dilo tú todo eso. Ten valentía. Que no te escudes en el mensaje de una niña de 16 años. Porque además esto se nota que no es ni tan siquiera espontáneo. Es una cosa perfectamente diseñada, perfectamente guionizada. Esa niña no siente eso. No lo siente. Para nada. Así que, chenique, por favor, déjase el vago y trabaja por este país. Y si no, te coges el primer avión de vuelta y te vas para la pampa. Pero aquí, vagos, no queremos. Muy buenas noches y que tengan ustedes un feliz descanso.